¿Qué tal amigos de CineGamers? De explicar mientras que se pasan todos los movimientos que se tienen que hacer Es demasiado lo que pasa Entonces por eso es que están los subtítulos De que ustedes vean paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 Y que así sepan exactamente cada uno de los movimientos que hago Yo pude haber hecho la mayoría de los movimientos con ataques rápidos Pero los estoy haciendo con movimientos Ahora si que con el control, con los menús Para que ustedes vean que estoy haciendo Les estoy poniendo aquí con Clau, con Tifa y con Erit Que es lo que vamos a utilizar con cada uno de ellos Amigos aquí no quiero sonar pesado No quiero caerles mal Pero se los digo en muy buen plan Nada de lo que están viendo aquí Es negociable que lo cambien No pueden cambiar el arma de ninguno de ellos No pueden cambiar sus anillos No pueden cambiar sus amuletos Los anillos que están utilizando es para entrar en un modo berserker Que hacen más daño Las armas son las mejores para lanzar Lo más fuerte que se pueden los hechizos en contra de los enemigos Todo, absolutamente todo Todo tiene un porqué De hecho si se fijan Incluso las materias amigos Por Clau Que tiene una materia de vida extra Todas las materias son pensadas para hacer daño Este reenfoque Para poder llegar a utilizar Si el reenfoque no lo utilizan Lo pueden cambiar por alguna otra cosa Vamos a utilizar magia de electricidad Y piro con Clau Con Tifa solo vamos a utilizar Magia de lo que es Ah se me va el nombre De tiempo Que la van a ver Que la vamos a estar utilizando Y también vamos a utilizar electricidad Pero mucho es magia Para poder utilizarlo Con la mayoría de los personajes O aumentar el daño mágico Pero no llevamos nada de curación Nada de resurrección Nada que nos dé una segunda oportunidad Esta build que están viendo Es para hacer muchísimo Muchísimo daño Que se van a ir para atrás La materia de aumento Que están viendo aquí amigos Como pueden ver Al apretar los gatillos L1 y L2 Lo que van a hacer Es que cuando esta Erit Junte por ejemplo Una barra de las habilidades Que tiene del BTS Va a juntar una barra adicional Entonces con esto Al tener una barra Vas a poder utilizar otra Cosa también que se va a utilizar mucho También los anillos Que se están utilizando No son negociables Porque estos anillos Tienen cierta combinación En la cual dice En el caso de los anillos Que usan Clau Y esta Erit Que se le da cierta bonificación A los vínculos que ahí tienen Y los vínculos con las materias Que estamos utilizando ahí Son súper importantes Porque eso va a hacer Que llenen más rápido La barra de Erit Si las utilizan Como yo le estoy poniendo Por eso amigos Es que todo tiene que ir Como se lo estoy poniendo Lo único que medio Pueden cambiar Son en caso de Cloud Lo que es el reenfoque Si no lo van a utilizar Para tener más vida O demás No les recomiendo Que usen curación Porque la curación Al final del día Son hechizos Y tienen que ir Al máximo con esto También por favor amigos Tengan en cuenta En tener al máximo Las materias Porque las van a necesitar Si no las llevan al máximo Yo no me hago responsables De que puedan pasarlo Como yo lo hago en este video Así que vamos a empezar Tirando fuego No importa si empezamos Con Erit O con Cloud El orden aquí No va a alterar El producto en esta primera parte Luego si lo va a alterar Entonces es importante Es que ir a ese orden Pero con Sheeva No importa Mientras que nos acercamos Con esta Tifa Y empezamos a hacer Todo el daño posible Para juntar la barra Y una vez juntada La barra Utilizaremos alto Para que se quede sin mover Con Cloud Nos acercamos Para poder juntar una barra Y con Erit Utilizaremos la barra de BTC Y luego Utilizaremos en Cloud Pyro Mientras que con esta Erit Utilizaremos la protección arcana Para que tiren dos veces Los hechizos dentro de esta parte Mientras que Nos volvemos a meter con Erit Como ya utilizamos la barra Entonces vamos a utilizar fuego Después de utilizar fuego Con esta Tifa Empezamos a utilizar Las habilidades como Golpe Certerio Un par de veces Y después ya Es un poquito más a gusto Como pueden ver La vencemos prácticamente Sin que esta Sheeva Pueda hacer prácticamente nada En nuestra contra Todo esto que están viendo También les puede funcionar Cuando quieren enfrentarse A los jefes individuales Para conseguir sus materias Por cierto Por si lo quieren utilizar Después de esto Vamos con el segundo jefe Chocobo Aquí si vamos primero Con Cloud Si o si Aquí si es súper importante Que el sea primero Luego que sea esta Erit Con el hielo Y después nos movemos Con Tifa Para llegarle por la parte De atrás Y cuando juntemos La barra del BTS Pues lanzamos El golpe enfocado Y después Un golpe certero Mientras que está moviéndose La animación Todo esto va a ser Súper importante Para aprovechar El mayor movimiento Que se pueda De cada uno de estos Con Tifa Volvemos a llenar La doble barra De BTS Con los movimientos Que estás viendo ahí Si necesitas pausar O hacer cualquier cosa Adelante hazlo Con Cloud Cargamos la electricidad Luego con Erit Volvemos a cargar Inmediatamente Para que use La protección arcana En Cloud Que va a estar cerca Del Chocobo Entonces ahí nos conviene Seguimos dando unos golpes Como estás viendo ahí Con Erit Pasa la animación Cuidado con los enemigos Que ahí salgan Y después de eso Nos metemos con Erit Para que también Ella lance su hechizo Que aquí va a ser de fuego Recuerden amigos Que dentro de esta protección Nosotros lanzamos El doble de hechizos Lo cual es súper importante Y nada más nos cuesta Como si hubiéramos lanzado uno Entonces aumentamos Nuestro daño Haciendo esto Si no hacen esto Como yo se los muestro Van a perder mucho Mucho daño También vean aquí Cuando yo estoy utilizando Cuántos hechizos hago No abusen de los hechizos Solo hagan exactamente Los mismos hechizos Que yo hago Para que así Luego cuando pasen A la siguiente parte Se fijen y digan Ah ok Peter tiene tanta magia Para el Leviathan Yo tengo tanta meja Para el Leviathan Ok Estamos iguales Porque utilizamos mucha magia Dentro del combate Como pueden ver Es otra batalla Que nos echamos súper rápido Sin que dejar Que el Chocobo se levante Tercera fase Lo primero que tenemos que hacer Es que Tifa se mueva Con lo que sería Su movimiento de rechazo Parry en inglés Por si se les hace más fácil Después cargamos electricidad Tanto con Cloudy Y con Erit Nos seguimos acercándolo Más rápido con Tifa Y tratamos de que no nos dé El golpe de este jefe Y le empezamos a dar Todo lo que se pueda Por la parte de atrás Cuando veamos que Erit Este Empiece a cargar Una vez que ya tenga La barra completa Entonces usamos la habilidad De que llene las dos barras Seguimos por la electricidad Y después con Cloud Pues lo que vamos a hacer Es lanzar también electricidad Y después nos juntamos Con Tifa Para estar dando Un par de veces Los golpes De golpe enfocado Para que se haga La animación Donde se rompe El límite De lo que está sucediendo Amigos Pasan demasiadas cosas Pero no hay otra forma De explicarlo rápidamente Mientras está la animación Volvemos a utilizar A Erit Y aquí en la lata dorsal Le vamos a dar un golpe Igual que con Cloud Mientras que siga la animación Vamos a seguir Haciendo esto Recuerden tener Las materias al máximo Recuerden llevar Los ítems Que les estoy mostrando Si me preguntan Peter Que onda con los ítems Donde los puedo conseguir Todo está en la guía De coleccionables Que está en el canal En la lista de reproducción Que pueden ver en la descripción Que está aquí abajo Y bueno acá Van a hacer esto Que están viendo En el cual yo le estoy dando En la cara Y en la cara Me estoy lanzando Hacia arriba Luego me voy hacia abajo Para darle un golpe Esto lo hacemos Un par de veces Aquí yo cometí un error El cual les estoy poniendo Este En la parte De aquí abajo Que yo cometí Un super super mega error El cual fue Que no lancé Un hechizo electro Que pude haberlo hecho Pero estaba tan enfocado En hacer estos golpes rápidos Que si lo hubiera hecho En ese momento Se hubiera acabado La batalla Y ya no hubiéramos visto Esta secuencia En donde se lanza En el aire Entonces traten De entre el paso 12 y 13 Lanzar Este hechizo Con esta Eirit Para que puedan Terminar de hacer El daño Que se requiere Y así terminar La batalla Que lo pudieron haber hecho Mientras que estaba acostado Aquí fue un error mío Que bueno Al final del día No fue tan grave Porque me gasté La magia Que me tenía que gastar Y terminé Deshaciéndome De este jefe Que ustedes están viendo acá Hecho esto Vamos a irnos Por la parte más difícil Del juego Y no vamos a permitirle Que haga nada A este cabrón Así que vamos a empezar Moviéndonos con Tifa Porque si nos quedamos cerca Le va a pegar a todos Usamos con Cloud Piro Inmediatamente usamos Con esta Eirit Protección Arcana Para que lance dos veces El ataque que ahí Están viendo Nos acercamos con Tifa Para hacer el mayor daño posible Y juntar barra de BTC Ahora si vamos a empezar A utilizar hechizos Con Tifa No importa que Tifa Casi no le haga daño Aquí lo que importa Es que este Benhamoth No haga nada Estar manteniéndole En la orilla Entre los tres personajes Tienen que estar Juntando barras Una vez que se junten Las barras Estar lanzando los hechizos Que aquí le estoy poniendo Si es Electro Es Electro Si es de Fuego De fuego En caso de De esta Eirit Bueno Pudimos juntar Para juntar Las dos barras de BTC Y con eso Poder lanzar Dos hechizos seguidos Y por ejemplo Aquí Tifa Empezar a ejercer Muchísima presión Lo cual como pueden ver Termina tirando a Behamoth Sin dejarle Que nos dijeran Hola como estas Sin que nos lanzan Ningún garrazo Y nosotros Dando todos estos golpes Que aquí les estoy poniendo Hay veces que pasa De 11 a 12 Porque es exactamente El mismo movimiento Como aquí lo están viendo Entonces seguimos Con esta actitud Super mega agresiva Si se fijan También hice todo lo posible Para no alejarme Mucho del círculo Que tenemos aquí De protección arcana Traten de que pase esto Porque luego Cuando esté en esta fase Tenemos que hacer Que se vayan para atrás Los personajes Que te deben De haber cargado Como ustedes ahí Están viendo Si se fijaron No utilicé magias En ese momento Me fui mucho Con esta Tifa Para que una vez Que ya lleguen A esa parte En donde ya ven Que están en ese modo Volver a seguir Atacándolo En este caso Bueno estamos Utilizando fuego En caso de esta Tifa Volvemos a utilizar Un poco De lo que es electricidad Con Cloud También lanzaremos fuego El chiste Amigos Insisto Es no dejarle Respirar A este men No dejar que haga Absolutamente nada Doble hechizo Doble hechizo Todos estos hechizos Le están bajando La vida Lo vuelven a tumbar Que nos quiere tirar A Ifrit Lo siento mi amigo No vas a tirar A Ifrit En esta guía No te lo voy a permitir Y bueno en este caso Tifa ya se está acercando A golpear No está mal Si podemos seguir Casteando algunas habilidades No está de todo mal Como pueden ver Lo volvemos a tirar Y aquí Algo que si les recomiendo Que hagan Que a mi quizás Se me fue Es Además de estos movimientos Que están viendo Ya casi al final Es tratar de tirar Con esta Erit Otra vez fuego Si hacen eso Que yo les digo Van a ver Que no se va a volver A levantar En mi caso se levantó Pero luego luego Tire fuego Entonces ese fue Como que mi pequeño error Y listo De todas maneras Aquí Erit Lo va a dar Ese último golpe Y con eso Pasaremos a la última Parte de esta guía De esta última parte De la guía amigos No les voy a mentir Yo metí la pata Entonces les voy a poner Algunos consejos De cosas que yo no hice Para Que ustedes No cometan mi error Primero Esto si Lo hice bien Con esta Tifa Usen parry O rechazo Como a mi me parece En español Y estaremos dándole Una vuelta al enemigo Para que Lance su rayo Una vez que lance El rayo Aquí podemos hacer Algo que a mi se me fue Que es que con esta Erit Carguemos su doble Barra de BTC Y luego usemos La protección arcana Para que como Cloud está ahí Muy cerca Empezar a lanzar Los hechizos Lo más rápido posible Nos enfocaremos Nos enfocaremos En las piernas Amigos Es super débil En las piernas Y a la electricidad Todo a las piernas Y a la electricidad Si ya empezaron Con la pierna izquierda Como aquí Yo les estoy mostrando Todo Todo con electricidad Ya el resto De esta batalla Ya no la La pongo Ya simplemente Son mis consejos Para ustedes Amigos Yo cometí Muchos errores Estaba super nervioso Porque aunque ustedes Lo ven fácil Aunque dices Peter No mames Pinche cabrón Está super cabrón En este juego Me tomó Tres días Estar intentándolo 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 De 4 a 7 horas Cada día Hasta que llegué Al jefe Esto lo pasé A la primera Pero ya estaba Tan nervioso De lograrlo Que por eso Cometí varios errores Ustedes vayan cargando Las barras Siempre enfóquense En las piernas Contifadas Siempre estén pegándole En las piernas Siempre hagan Todo lo posible De estar enfocándose En lo que es Golpearlo Con la electricidad Yo aquí cometí Muchos 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 errores Por ejemplo Con Tifa También es importante Que usen La habilidad de prisa Como la tenemos Casteada Por la materia Que tiene Al usar prisa La estaremos usando En los 3 personajes Lo cual también Nos ayudaría mucho Si yo hubiera puesto Esa protección arcana Y hubiera lanzado El doble De rayos Y de daño Obviamente Cuando Ahí ya tenía Esa parte de vida O ya lo hubiera matado O si hubiera quedado 4 golpes La verdad es que Cometí muchos errores Ahí Por eso es que Les puse Esos pequeños pasos De lo que ustedes Pueden hacer Ahí fue cuando Por ejemplo Yo ya lancé Ahora si La protección arcana Muy tarde Por mi caso Ahí me va a agarrar Desgraciadamente A Erit Y ya casi No la voy a poder utilizar La verdad es que Cada vez me ponía Más nervioso En esta parte Pero como pueden ver Ya estamos en la recta final Simplemente Es no desesperarse Seguir con una pierna Como aquí Yo le estoy diciendo Pierna 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 Siempre la misma pierna Lanzar Si ya no tengo Por ejemplo Magia con Erit Entonces Hacer esta técnica De con triángulo Lanzar golpe Hacia arriba Y después lanzar patada Hacia abajo Cuando junte Juntar todo lo que se pueda Aquí con Cloud Bueno Hacer todo lo posible Para lanzar hechizo Cloud tiene mucha magia La verdad es que Erit también Ya estaba muy baja en magia Cloud era el que Más pesado estaba en magia Y por ejemplo Ahí lo volvemos a tirar Afortunadamente con Cloud Que podemos utilizar Las dos magias Lamentablemente Con Tifa Como no llevamos Mucha Este Pues magia Como con los demás personajes Porque no le pusimos Nada de materia de magia No es necesaria Tifa esta pensada Para ser de otra forma Pues bueno La verdad es que Pudimos haberlo utilizado Pero bueno Podemos utilizar Las diferentes habilidades Como aquí Están viendo Aquí con Cloud Vuelvo a juntar Una vez que ya junto Digo ok Ya puedo utilizar Otra vez electricidad No lo pienso dos veces Me voy a las piernas Amigos Piernas Piernas Es lo mejor Que pueden hacer El 1-2 El 1-2 Siempre ataquen Por la espalda Y este No lo hagan en la vida real Nada más aquí en el juego Y como pueden ver Aquí estamos haciendo ganchos Seguimos dando El golpe Que es el segundo movimiento Que tenemos Por eso es que Se los sigo mostrando Trato de seguir Haciendo una vez Y otra vez Ese mismo movimiento Sin dejarlo Que se mueva Aquí con Cloud Ya casi casi Ya no me importaba Ya era casi De que mira Si aquí vas a tirar El hechizo Ni modo Ya estamos a punto De derrotarlo Pero técnicamente Fue Tifa La que le dio El golpe final Y lo logramos Último trofeo En mi caso Y aquí podemos Saborear Como disfruto De ese pequeño Platino Al conseguirlo Espero que les haya servido Todos estos consejos Sé que hablé demasiado Pero había mucho Que decir Entonces espero que Toda esta información Les sea útil Gracias por ver Este video Si te sirvió No sabes Cómo me sirvió Un like Porque me tomó Mucho tiempo En hacer este video No solo en grabarlo Sino en ponerle Todas esas Enseñanzas O cosas O etiquetas Que te puse De cada uno De los movimientos Que realicé aquí Entonces créeme Que si te sirvió Para que más personas Se encuentren En mi contenido Y para que luego Yo siga subiendo Final Fantasy 7 Remake Las siguientes entregas Cada like Hace la diferencia Entonces por favor Por favor Ojalá que me ayudes Con eso Y si quieres dejar Algún comentario Si te sirvió O no el video También me ayuda Muchísimo Gracias Y yo te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga de Final Fantasy 7 En el canal O cualquier otra guía Que tenga para ti Que estés muy bien Y hasta la próxima